Música Año tras año en nuestro municipio se ha desarrollado el Festival de Arte y Cultura Sake Sassipa. ¿Sabes qué versión es esta? No, mi amor, no. Me ponchó. No. ¿Estamos en la sexta versión? No. Sí, es la antiguo. Desde 1997, el arte y la cultura han sido pilares fundamentales para el desarrollo humano de nuestro municipio. Hoy, con orgullo y alegría, nos preparamos para la vigésima primera versión de nuestro Festival de Arte y Cultura. Han sido 21 años de esfuerzos, risas, lágrimas y compromiso de artistas locales, nacionales e internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!